Yo subí una cuenta ahora en 30 games ¡Pues muy bien, Henry! ¡Toma tu escubigalleta! ¡Es que! ¿Qué me estáis contando? Vale, que a mí me... ¡Ah, tío! ¡Es que me estáis tilteando! ¡Loco! ¡Me estáis tilteando! ¡Al final voy a perder! ¡Tío, no! ¡Ya! 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 ¡Qué manga, por Dios! ¡Lávate el pelo, cerdo! ¡Me hizo un pavo! ¡Pero! ¡Otra vez, tío! ¡Ya! ¡Para de hacer eso, tío! ¡Es que te estoy diciendo que pares ya de hacer eso! ¡Pero veis! ¡Veis! ¡Es que nos fallas! ¡Tío! ¡Lo estoy fallando! ¡¿Por qué no para de dar putos autoataques?! ¡Dios! ¡Es que rabia de persona! ¡Es que te lo juro! ¡Muérite! ¿Cómo quieres que vayas? ¡Si mi super muere catorce veces! ¡Tío! ¡Es que nos está llamando alguien que se llama Quasimodo, tío! ¡Mátale! ¡Que me mates! ¡Puta mierda! ¡Me hago tres y no hacéis nada! ¡Vaya mierda! ¡Dedícate a otra cosa porque a lo le eres malísima! A la le es malísima, pues vale, tío. Lo que tú digas. ¡Que me la suda, tío! ¡Hoy no me vais a alterar! ¡No me vais a alterar! ¡Voy a seguir de chill! ¡Hostia puta! ¡Y no he comprado! ¡Por poner la puta canción de mierda! ¡Es que de verdad, tío! ¡No, no se puede estar haciendo todo a la vez! ¡No, tío! ¡No! ¡Mira, ya! ¡Tío! ¡Y para poner esta puta mierda! ¡En serio! ¿Qué mierda es esto, tío? ¡En serio! ¡Puta chileno! ¿Por qué pides estas canciones, loco? ¡En serio! No puedo más mentalmente. Antes estaba intentando estar de chill un rato en el Discord y todo el mundo que me conoce me vacila con lo de que estoy en plata, macho. Y ya estoy hasta los huevos. Es como... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal eres de plata? No sé qué. Es la coña típica, ¿no? Cuando estoy en un grupo, la típica coña que se hace es sobre mielo, tío. Es que da igual. Si es en un grupo de amigos, si es en una cena familiar, siempre hay el puto chiste de mierda acerca de que no suba el ro, macho. Todos los días igual. Y es que estoy hasta los huevos, tío. Estoy hasta los huevos. Que me voy a ir a una cueva, tío. En mitad de la nada. Y no voy a hablar con nadie. Dejadnos de soplapolleces de que... Sí, que tener fe ni mierda. Es que fe, tío. Que fe. Si son putos mongolos, bro. ¡Me cago en la puta! Es que ya no puedo más. ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¿Cómo no? ¡Qué mal, qué mal! ¡Ve a hacer algo, coño! ¡Eres malísima, coño! ¡Eres malísima! ¿Cómo que malísima, tío? Si me he bajado un montón. ¿Pero qué dices aquí, crack? ¡Trofa de mierda! ¡Que no me digas nada! Pero si no he hecho nada, tío. ¡Mal! Sí, he estado quiteando, he estado desde atrás, he estado tirando habilidades, he estado dando las skin shots. ¡Qué lloras! ¡Una mierda! ¡Qué lloras! ¡Qué lloras, tío! ¡Qué lloras! ¡Qué lloras! ¡Que siempre te callas! ¡Que no se me ha escapado, tío! ¡Que no se me ha escapado! ¡No se me ha escapado porque no he matado, tío! ¡Ha matado el rubre! ¡Está vivo! ¡Gilipollas! ¡Que no lo has matado! ¡No lo has matado! ¡Que se te ha escapado en tu cara! Y después vas al Renekton y le fallas la culpa. Se te salta a ti y te mato porque te pones a melee. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¡No! ¡No, no sé! En tu cabeza eres espectacular, pero desde fuera no. ¡Mira qué cú, papá! ¡Mira! ¡Qué cú de Morgana! ¡Vamos! ¡Esto ni en la puta LCS! ¡Que venga y vaya a castear esto a Morgana! ¡Por Dios! ¡Decídselo! ¡Has visto mis cú! ¡Has visto mis cú! ¡Qué asco das, hijo de puta! ¡Que eres cáncer! ¡Has visto mis cú! ¿Eh? ¿Has visto mis cú? Pues me mama un huevo. ¡Joder! ¡Sitra de mierda! ¡No fallas todo, tío! Está concentrado en tirar en la cua, Chax. ¡Uy! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Por qué! A ver... ¡¿Por qué?! ¡No haces nada, tío! ¡Te quería dar el escudo, pero está con... ¡Al día! ¡Hostia! ¡Gilipollas! ¡Que eres mongolo, tío! ¡Eres puto mongolo, Raíl! ¡Eres tonto! ¡Pero tú eres tonto! ¡Pero qué dices, ese gilipollas! ¡Ese sí te he dado la de la otra! ¿Va a tirar el salto para adelante? Sí, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Cago en la puta, tío! ¡Es que me ca... ¡Me he roido yo! ¡Soy, shoy, no! ¡Oh! ¡Pero what the fuck, tío! ¡Qué guay esto! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Lo siento! ¡El League of Legends kill para que me lleve a la skill! Porque se ha quedado literalmente... ¡Efe, efe, 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 efe! ¡Métete a la F por el culo, hijo de la gran...